Y con Madre y su vecina platicaban distraídas Y Juanito y Josefina se fueron a la cocina Como el chismo estaba bueno nada les interrumpía Hasta que se dieron cuenta que Juanito no salía ¡Aguas con Juanito! Entonces fueron a verlos a ver que les sucedía Mi comadre preguntaba y Juanito respondía Entonces fueron a verlos a ver que les sucedía Mi comadre preguntaba y Juanito respondía Muchacho que hacías tú tanto tiempo en la cocina Jugando mamá, jugando con la hija de la vecina Muchacho que hacías tú tanto tiempo en la cocina Jugando mamá, jugando al gallo y a la gallina Al gallo y a la gallina Saludito ¡Vamos! ¡Vámonos! Canal del Minipulpo Mérida, Yucatán, México Entonces fueron a verlos a ver que les sucedía Mi comadre preguntaba y Juanito respondía Entonces fueron a verlos a ver que les sucedía Mi comadre preguntaba y Juanito respondía Muchacho que hacías tú tanto tiempo en la cocina Jugando mamá, jugando con la hija de la vecina Muchacho que hacías tú tanto tiempo en la cocina Jugando mamá, jugando al gallo y a la gallina ¡Ah! ¡Ah! ¡Cocoroco! ¡Vámonos! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ándele! ¡Ándele! ¡Sa, sa, 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 sa!